Tony Cruz, ¿qué nos puedes comentar del partido frente al Lugo? Bueno, pues la verdad que fue un partido muy complicado para ambos, tanto para nosotros como para ellos. Se nos puso muy bien el partido, el equipo actuando de forma muy seria en un campo que no estaba muy bien para nuestra forma de jugar y nuestras condiciones. Y quizás lo peor fue esos 10 primeros minutos de la segunda parte donde vimos bermada no solo nuestra ventaja, sino que nos remontaron. A partir de ahí creo que el equipo no perdió nunca la fe ni la compostura, seguimos con la misma estructura y buscando la puerta contraria y creo que incluso al final pudimos haber ganado. La verdad que nos enfrentamos dos equipos con estilos diferentes y que siempre buscamos de alguna manera la victoria.